ahora vamos al terreno de la información local capturaron 10 a 10 indocumentados aquí en yucatán son de brasil de república dominicana y de cuba la información que ayer estuvo fluyendo se la comparto agentes de la secretaría ciudad pública detuvieron en un puesto de control en la colonia yucatán a estos indocumentados que estaban viajando en un camión de pasajeros durante este operativo de rutina de la policía fue que detectó a esas personas durante el operativo se le solicitó su credencial de elector por lo que confirmaron que finalmente eran extranjeros sin embargo sus pasaportes no contaban con este sello de su ingreso al territorio mexicano lo cual por supuesto despertó las sospechas las autoridades policíacas habían informado que los indocumentados 7 son brasileños 2 de república dominicana y una mujer de cuba todos fueron remetidos al instituto nacional de inmigración aquí en medida para su repatriación y finalmente la decisión que en este órgano federal se tome